Creo que el Prieto. El Prieto tiene uno de esos allá en Bellavista. ¿Este cómo es que se opera? ¿Gasolina? Sí, gasolina. Está lleno. On. Star. Star. Este sí es el jalón. No, pero acércalo aquí. Ahorita lo... Ahorita no vamos a transmitir. No, ok. A ver. A ver si leen. ¿O sabes qué? ¿Sabes qué? Si hace jalar el... Espérame, mejor acá. Si hace jalar el internet, ya mejor directamente... Pues sí. Hacia... Ajá. Y aquí cargamos esta cosa. Mientras... No está metiendo. Ya. Bien, pues. Sí. Ya está metiendo. A ver, deja ver si prende acá. Entonces, espérame. A ver si... Si arranca el Starlink. Es que tiene el voltaje, güey, porque... ¿Cuánto le dura? 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 Pero con que cargue esa madre, ya después de ahí brinco a esa. Órale, espérame entonces. Espérate. 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 Porque... ...